YUNDAI Antonio Rezines Empezamos Rezines Los que saben vivir siempre coinciden La guía cansa es la más completa Con la guía de los mejores vinos y un CD interactivo de regalo Muy completa, sí señor Ya te quito Hay gente que desde pequeña siempre ha preferido lo más natural Tan natural como la pechuga de pavo, pavo frío Más blanca, sin colorantes Si prefieres lo más natural, pechuga de pavo, pavo frío Manifiesto para una vida Punto 13 Se autorizan los años sabáticos Supercupón fin de semana de la 11 60.000 euros al año durante 25 años Gánate una vida Fairey es ahora más potente que nunca ¿Sabe lo que eso significa para su bolsillo? Mire, si Fairey ya era cuatro veces más potente que un lavavajillas normal Ahora su poder antigrasa no es dos, ni tres, ni cuatro Sino hasta cinco veces mayor Mientras que este lavavajillas ha podido con todos estos platos Ahora la misma cantidad de Fairey Ultra No ha lavado dos, ni tres, ni cuatro Sino hasta cinco veces más A todas luces es más económico Fairey Ultra cunde más de lo que cuesta Hasta ahora, cuando buscabas algo sano No siempre era lo más rico Ahora en un solo paquete Óptima de Kellogg's Un desayuno sano y rico Óptima de Kellogg's Sano y rico Extra, extra, nace el Colacao Turbo Es el Colacao de siempre, pero instantáneo ¿Contemporario? No, instantáneo ¿Qué significa instantáneo? Que rápido se disuelve ¿Y ya no habrá grumitos? En el Colacao Turbo no A mí me gustan los grumitos Pues el Colacao original tú tienes ¿Colacao original? ¿Y Colacao Turbo? Me no entiende, pero si cuáles son Colacao original y Colacao Turbo Poder te dará Llegan mis padres ¿Quién le hará los platos? Yo me ofrezco voluntario ¿Tú voluntario? Sí, pero solo con el nuevo Mistol Plus Fórmula secado rápido Al poder antigrasa de Mistol Se le une la fórmula secado rápido El agua resbala rápidamente Y el resultado es brillante Secado rápido, brillo, perfecto Ya están aquí Listo, no queda ni rastro Solo brillo Pero qué limpio está todo Nuevo Mistol Plus Fórmula secado rápido Mistol Nadie te da tanto Bellísimos perfumeros Nacen de la sabiduría De los artesanos de Murano Lágrimas de plata Transparencias únicas Destellos de color Obras de arte En cristal de Murano En una colección inimitable Perfumeros de cristal Fascículo y perfumero Con lámina de plata Por solo 3,99 euros Orvis Fabre En tu microondas calientas o cocinas Sácale todo el partido Semana te regala cocina con microondas 2 Más de 200 nuevas recetas que de verdad salen bien en microondas. Fáciles, rápidas y casi sin fregar. Esta semana el primer fascículo y las tapas gratis. Y participa en el sorteo de microondas. Semana, cada semana más. ¿Y cuánto es tan solo 10 euros? ¿Tan solo 10 euros? Seremos muchas personas. ¿Tan solo 10 euros? ¿Cuántos cacitos pongo tan solo 10 euros? Con este precio, dar leche de continuación Nutriven a tu bebé te va a costar muy poco. Ahora el de ébola nos es de 1.273.000 besetas. Solo hasta fin de mes. Ante los primeros síntomas lipales y catarrales, Kuldina. En tubo de 20 comprimidos efervescentes. De Laboratorio Salter. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Desde el 1 de enero todos cotizamos en euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. Utiliza el sistema red desde tu ordenador. El euro está junto a ti. La seguridad social también. Nuevo swing de Spontex. Frotar será un placer. Después de 3 años llevando este negocio he aprendido que tan importante como el masaje es el entorno en el que se da. Por eso aquí la blancura es fundamental. Pero con todas estas cremas la blancura dura un suspiro. Hasta ahora el dilema era usar o no usar lejía. Pero con Ariel, este nuevo, tengo la blancura que necesito. Hay algunos detergentes que pueden dejar restos obligándote a usar lejía. Pero ahora Ariel te da una nueva dimensión de blancura. La mejor de Ariel. Yo lo tengo claro. Prueba la nueva blancura de Ariel. Entérate. Han llegado las nuevas barritas de chocolate Fosquitos. Y con ellas los terroríficos Predators. ¿Y dónde narices están los Predators? Consíguelos con cualquier producto Fosquitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡Mi paracaídas no se abre! ¡Ay, el mío tampoco! ¡Oh, cielos! ¿Qué hacemos? ¡Que no cunda el pánico! ¡Tranquilo! ¡Llevo Red Bull, que además de dar alas, que está muy bien para la ocasión, revitaliza cuerpo y mente! ¡Y además... ¡Está demasiado tarde! DJ Nick y DJ Nano presentan Ten Progressive Vol. 3 Si necesitas protegerte contra el exceso de sal El nuevo atún claro calvo bajo en sal te llegará al corazón Atún claro calvo bajo en sal Menos sal, más salud Ya conoces el tema De Dandy Warhols Ahora conoces su álbum De Dandy Warhols En tu tienda de discos Rollo 70 Rollo 70, tu álbum Mujer Mujer 15 canciones inolvidables en las mejores voces femeninas Mujer Un disco por una causa La lucha contra el cáncer de mama Mujer El mejor regalo Si estás desesperado por conseguir la música más actual Este es tu disco Desesperado Club Social Mujer Cada domingo No podemos caer con una estunta llorona Un desafío a los sentimientos Si superamos esto Superamos cualquier cosa con nuestra pareja 3 Yo en serio sí Este domingo se producirá la primera expulsión ¿Quién es esa chica? ¿A ti quién te toca? ¿A quién vamos a nominar? ¿A qué lado? Las tías que querrán Confianza ciega El domingo a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3 Portaos bien, eh, chicos ¿Podrás resistirte al sabor único de Kinder Bueno? Kinder Bueno es cremoso Es ligero Es crujiente Por suerte son dos barritas El doble de gusto El doble de bueno Kinder Bueno Demasiado bueno Y ahora con Kinder Bueno Gana 3 Aprilia SR50 cada semana O una de las 3000 radios con conexión al móvil Solo con 3 envoltorios Gana con Kinder Bueno Perdona ¿Me lo envuelves para regalo? Solo el pavo Rellena la pasta fresca con auténtico jamón ibérico Hoy Date un placer Regálate el papo Regálate el papo Descubre a tus hijos PC Genius Los CD-ROMs y fascículos que ayudan a mejorar su rendimiento escolar Primera entrega 2,95 euros Ese es mi hijo mayor entrenando con sus amigos Le acompaño muchas veces Y NIM2 me gusta llevarlo siempre conmigo Son tan buenos y con jugoso relleno de fruta Y una ración extra de vitaminas nunca viene mal NIM2 Qué buenos son para los niños NIM2 Dulces y vitaminas El país te presenta un coleccionable de miedo 16 láminas con todos los secretos de Monstruos S.A. ¡Flo! Este domingo la primera lámina y la carpeta gratis Y además un colgante de regalo Este domingo en confianza ciega se producirá la primera expulsión Tiene un poder No podía saberlo Para predecir el futuro Escúchame vos Y para transmitir su don a otros Anthony Hopkins Corazones en Atlántida ¡Ajá! ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¿Cómo te has puesto el chándal del equipo? Necesitaremos quitamanchas y frotar Esto se acabó Ahora tienes el nuevo bip gel con quitamanchas Como es gel se pega las manchas Y gracias a su acción quitamanchas Las elimina sin dejar ni rastro Ha quedado super limpio Te lo dije Con bip gel no necesitas quitamanchas Nuevo bip gel activo con quitamanchas incorporado Sin frotar limpieza total Tarros de farmacia Una colección de auténticas reproducciones De antiguos tarros de botica pintados a mano Primer tarro 2,99 euros RBA Por mucho que lo intente para Steven Seagal Estoy harto He venido a ver a mi madre Estoy algo cansado Me he retirado El lunes no será un día diferente Bienvenido a casa Señalado por la muerte El lunes a las 10 en Gran Cine ¿Y cuánto es? Tan solo 10 euros Tan solo 10 euros Seremos muchas personas Tan solo 10 euros ¿Eh? ¿Cuántos cacitos pongo? Tan solo 10 euros Con este precio Dar leche de continuación Nutriven a tu bebé Te va a costar muy poco Imagínate que alguien te prepara un sabroso caldo ¿Sí? ¡Uy! De carne Con el intenso sabor De las mejores carnes y verduras Así es el nuevo caldo de carne Gallina Blanca La sopa El caldo de gallina blanca Estamos rodando Daño colateral Una historia de terrorismo y venganza Ambientada en las selvas colombianas Y protagonizada por Arnold Schwarzenegger Este sábado en Antena 3 ¡Invergüenza! ¡Descabiado! ¿Qué te crees, eh? ¡No soy tu madre! ¡No me puedes tratar así! ¡No, no! ¡No te quiero volver a ver! ¡¿Me oyes nunca?! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero somos todos los demás! ¡Tú te miras! ¿Tengo manos en la cara o qué? El amor es veneno El veneno más dulce de la vida Veneno ¡Mirao! 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 ¡Cube libre, Bacardí! ¡Ay! ¡Ah, mire que tenga! Un vaso de zumo Don Simón Calcio Le aporta más calcio que un vaso de leche Don Simón Calcio Enriquecido con fósforo y vitaminas Don Simón te cuida Nuevo swing de Spontex Frotar será un placer Destruye más una injusticia Mi niño estaba azul Que 30 apuñaladas No haré lo que haga falta para que se descubra la verdad Donetes, como te dé la gana Y ahora cambia tu viejo móvil Alimentascianos y gana un fabuloso Nokia 5510 y cientos de regalos más Con Donetes saltarás de alegría Cada mañana necesitas recargar tu energía Supradin Activo te ayuda a conseguirlo Supradin Activo te recarga de la mañana a la noche Supradin Activo Recarga toda tu energía Derroche Bellísimos perfumeros nacen de la sabiduría de los artesanos de Murano Lágrimas de plata Transparencias únicas Destellos de color Obras de arte en cristal de Murano En una colección inimitable Perfumeros de cristal Fascículo y perfumero con lámina de plata Por solo 3,99 euros Orbis Fabri Si estás desesperado por conseguir la música más actual Este es tu disco Desesperado Club Social Estas son las noches de Antena 3 Los lunes a las 10, gran cine Los martes, un paso adelante Los miércoles, cine miércoles Los jueves, policías Los viernes, el poder del amor Los sábados a las 11 menos cuarto, esto es cine Y los domingos a las 10 menos cuarto, confianza ciega En Antena 3 Papi, ¿por qué en el mundo hay tantos colores? Para que puedas elegir los que más te gusten Como mis quesos frico Hay tantos y tan buenos que puedes escoger el que prefieras en cada momento Hay un queso frico para cada ocasión Descubre tus favoritos Frico, pasión por el queso No, no, el sofá en el centro Sí, la misma Esta semana lecturas te regala lecturas decoración Para que cada día estrenes casa Música 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 ¡Suscríbete al canal! Algo más en tu vida. Ante los primeros síntomas lipales y catarrales, Kuldina, en tubo de 20 comprimidos efervescentes. De Laboratorio Salter. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sabemos que cada día más de un millón de personas tienen una buena razón para parar. Seguir. FIPSA, ¿qué necesitas? Entre todos. Los banques israelíes. El final de la guerra en todos esperan una caída. Ante la negativa estadounidense, sus secuestradores han ampliado el plazo hasta hoy. Chicos, haced sitio para una nueva gran amiga. Nuestras amigas las ballenas buscan un hogar. Adoptad a una y podréis seguir su vida durante un año por Internet. Reunid los puntos de Kinder Chocolate... ...y Nutella. La clase que más puntos reúna viajará al Acuarium de Barcelona. Y las 200 siguientes ganarán una colección de vídeos de National Geographic. Con Kinder y Nutella, valeolas a la vista. ¡Os espero, chicos! Descubre a tus hijos Pece Genius. Los CD-ROMs y fascículos que ayudan a mejorar su rendimiento escolar. Primera entrega, 2,95 euros. Los metales preciosos, las maderas nobles, los acabados sorprendentes. Instrumentos musicales, preciosas miniaturas en madera y metal de los más bellos instrumentos. Para disfrutar de todos sus detalles y decorar tu hogar. Fascículo y con trabajo solo 2,98 euros. Garantía Salvat. Hay gente que desde pequeña siempre ha preferido lo más natural. Tan natural como la pechuga de pavo, pavo frío. Más blanca, sin colorantes. Si prefieres lo más natural, pechuga de pavo, pavo frío. En un tiempo de guerra, un extraordinario grupo de mujeres convirtió una canción de esperanza en una victoria. Nunca he conseguido odiar a la gente. Glenn Close, Gay Blanchett, Frances McDormand. Camino al paraíso. El sábado a las 11 de los cuarto de la noche en Antena 3. Esta semana Lecturas te regala Lecturas de Coración. Para que cada día estrenes casa. Estrella Jet. Misión, destruir la grasa y desinfectar. Armar la nueva Estrella Jet. Suciedad, la más difícil. Vale. Fuera grasa. Qué limpio. Qué luminosidad. Qué danos. Cinco segundos y falta el baño. No hay problema. Fuera. Parece un juego, pero es real. Estrella Jet. Desinfección y limpieza sin huella. ¡Ay, compadre una! ¡Hazlo ella! ¡Papá, me da una! ¿Quién se ha comido el Donuts? ¡La que es que ella! ¡No! ¿Y por qué la habéis dejado? No se puede aguantar. No lo he dejado. Donuts. De la acusación de homicidio en primer grado, el jurado declara al acusado. Inocente. Para hacer justicia. ¡Policía, salga del coche! Me dejaron tal rastro de pruebas que hasta un ciego vería claramente que no fue Lennox. Debe ignorar los límites de la ley. Es una trampa, señorita Gruel. El sábado a las cuatro copia de un crimen. Y después, el camaleón. En Antena 3. ¡El fútbol es lo mejor! Odio el fútbol. Lo mejor es viajar. ¡Estoy harto de viajar! ¡No hay nada como llegar a casa! Mi casa es el mar. Lo que importa es el fútbol. Casi todo lo que importa es relativo. Casi todo. Sanitas. Para lo que de verdad importa. ¿Tan solo 10 euros? Sí, sí. Tan solo 10 euros. Con este precio, dar leche de continuación nutriven a tu bebé te va a costar muy poco. Era una de las mentes más brillantes de su generación. Caballeros, el gran John Nani. Pero cuando su cerebro le llevó más allá de los límites. John, ¿qué te ocurre? Padece esquizofrenia. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Solo la pasión de su corazón podría salvarle. No se recuperará. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Russell Crowe. Puedo hacerlo. Una mente maravillosa. Alicia Hornos y Dolores Vázquez. Dos mujeres unidas en el pasado y ahora enfrentadas. Tras la puesta en libertad de Dolores, Alerta 112 ha seguido de cerca a estas dos mujeres. Si estás desesperado por conseguir la música más actual, este es tu disco. Desesperado Club Social. Sabemos que cada día más de un millón de personas tienen una buena razón para parar. Seguir. Cipsa. ¿Qué necesitas? Cada uno tiene su estilo, pero a todos los encontrarás aquí. Man, las mejores voces masculinas de todos los tiempos. Hermes, mensajero de los dioses, escucha a Zeus. ¿Qué pasa, jefe? Has robado la bebida de los dioses y como castigo devolverás las sandalias con alas que te di. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Tengo algo mejor. ¿Mejor que la bebida divina? Mejor es Red Bull. ¿Red Bull? ¿Una nueva bebida divina? No, la bebida de la tierra y no veas allí es todo más cachondo. No podrás llegar a la tierra sin tus sandalias con alas. ¿O qué no? Red Bull la dolayu. Cada domingo... No podemos dar una estunda llorona. Un desafío a los sentimientos. Si superamos esto, superamos cualquier cosa con nuestra pareja. Te lo digo en serio, sí. Este domingo se producirá la primera expulsión. ¿Quién es esa chica? ¿A ti quién te ha tocado? ¿A quién vamos a nominar? ¿A quién la vamos? Esos tías que querrán. Confianza ciega. El domingo a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. Un día te das cuenta que quien eres no es quien siempre soñaste ser. Nayo Eninri, Ángela Molina, Antonia Sanjuan, Vicky Peña, Mónica Cervera. La película que golpeará tu corazón. Tarros de Farmacia. Una colección de auténticas reproducciones de antiguos tarros de botica pintados a mano. Primer tarro 2,99 euros. RBA. Por fin mi colesterol está bajando. Realmente mi colesterol ha bajado. Estoy muy contento. Flora Proactive. La nueva margarina con fitosteroles. Ingredientes vegetales que ayudan a reducir el nivel de colesterol. La vida hay que disfrutarla. Flora Proactive. Ayuda a reducir eficazmente tu nivel de colesterol. No me preguntes cómo funciona, pero funciona. Fundación La Caixa. Ayudas para la investigación del Alzheimer. Adivina quién está solo en Nueva York. ¡Ah! ¡Kevin! ¡Kevin! Se puede jugar con muchas cosas. ¡Oh! ¡Bien! Pero no se juega. ¡Oh! Con Macal y Kalkin. ¡Oh! ¡Oh! Solo en Casa 2. El próximo viernes a las 10 en Antena 3. ¡Oh! 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 El 8 de febrero podrás hablar por 3 céntimos de euro al minuto a cualquier hora del día con la persona que tú quieras para toda la vida. Descubre a tus hijos PC Genius. Los CD-ROMs y fascículos que ayudan a mejorar su rendimiento escolar. Primera entrega 2,95 euros. Chicos, haced sitio para una nueva gran amiga. Nuestras amigas las ballenas buscan un hogar. Adoptad a una y podréis seguir su vida durante un año por Internet. Reunid los puntos de Kinder Chocolate, Kinder Chocobons, Kinder Delice y Nutella. La clase que más puntos reúna viajará al Aquarium de Barcelona. Y las 200 siguientes ganarán una colección de vídeos de National Geographic. ¡Wow! Con Kinder y Nutella, valeolas a la vista. ¡Os espero, chicos! ¡Feliz cumpleaños a ti, Mr. Passenger! ¡Feliz cumpleaños a ti, Mr. Passenger! Cada mañana al mirarme al espejo siento la misma angustia. Y me hago la misma pregunta. ¿Cómo sería mi cara sin granos? Corporación de Hermoestética te ofrece el último avance científico para combatir el acné. La fototerapia antiacné. Si quieres ver tu cara libre de granos, llama a Corporación de Hermoestética. Este domingo en Confianza Ciega se producirá la primera expulsión. Si eliges un contrato libre de amena, antes del 28 de febrero, podrás hablar por 3 céntimos de euro al minuto, a cualquier hora del día, con la persona que tú quieras, para toda la vida. ¿Tu pelo tiene caspa? Fructis de Garnier, primer champú anti-caspa con concentrado de activo de frutas. Está comprobado. Siete aplicaciones y adiós a la caspa. Mi rastro. Fructis anti-caspa, cabello dos veces más fuerte y sin caspa. Fructis de Garnier, cabello grilla con toda su fuerza. No, no, eso fue en el centro. Sí, la misma. Esta semana Lecturas te regala Lecturas Decoración. Para que cada día estrenes casa. Ya es muy tarde. Ah, te, te, te. Era muy tarde. Y la luna se cansó. El sol abrió sus ojos. ¿Y qué creen que vio? Ah, mientras dormía el ángel. El héroe bailó. Cuba Libre. Bacardí. ¿Tan solo 10 euros? Sí, sí, tan solo 10 euros. Con este precio, dar leche de continuación Nutriven a tu bebé te va a costar muy poco. La tecnología estética dental avanza deprisa. Implantar piezas dentales, corregir tu dentadura, blanquearla... Son ya viejos problemas que hoy cuentan con nuevas soluciones gracias a la tecnología dental de la organización médico-estética más avanzada de Europa. Hoy tu boca llama a Corporación Dermostética. Nuevo Brev UVC Espuma Activa. ¿Espuma para el UVC? Los bordes y todo el UVC limpio y desinfectado. Brev UVC Espuma Activa. Limpieza completa en el UVC. Los hermanos Molina intentan entrar en la historia parando el tren expreso de Pontevedra con la única ayuda de sus manos. Y no lo consiguen. En cambio, esta oferta de Pansan Company sí entrará en la historia. Todo un bocadillo tortilla por solo 99 céntimos en Pansan Company. El país te presenta un coleccionable de miedo. 16 láminas con todos los secretos de Monstruos S.A. Este domingo la primera lámina y la carpeta gratis. Y además un colgante de regalo. No se puede aguantar. No se puede aguantar. Donuts. Zom, 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 zom Los CD-ROMs y fascículos que ayudan a mejorar el rendimiento escolar de tus hijos mientras se divierten y repasan lo que aprenden en el cole. Primer fascículo y CD-ROM, 2,95 euros. Un día te das cuenta que quién eres no es quien siempre soñaste ser. La película que golpeará tu corazón. Ganar una décima de segundo puede costarte un año de entrenamiento. Por eso, sin hadas, tienes que depilarte. Pero competir pide mucha concentración. Por eso fui a Corporación Dermoestética. Para olvidarme de la depilación. Nuevo sistema de fotodepilación médica. Llama a Corporación Dermoestética. En un tiempo de guerra, un extraordinario grupo de mujeres convirtió una canción de esperanza en una victoria. Nunca he conseguido odiar a la gente. Glenn Close, Cate Blanchett, Frances McDormand. Camino al paraíso. El sábado a las 11 de las cuarto de la noche en Antena 3. Un País de Música 2 presenta Los Años del Seiscientos. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Cada uno tiene su estilo, pero a todos los encontrarás aquí. You are... Man, las mejores voces masculinas de todos los tiempos. No veas lo que te puede pasar cuando descubras el primer disco de Javi Cantero. Y cuanto más aceleró, más calentito me pongo. Y cuanto más aceleró, más calentito me pongo. Javi Cantero, descúbrelo, disfrútalo. Vuelve, 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 niña. ¿Qué pides tú? Es el nuevo disco de Alex Ubado. Vuelve, 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 vuelve. Con un vaso, agua caliente y un espejo, puedes comprobar por qué ciertas compresas no transpiran. Mira dónde se queda el calor. EVAX lo ha solucionado con la nueva EVAX odor fresh, la primera compresa que transpira. El calor se va y el espejo se empaña. Y además evita traspasos gracias a su exclusiva tecnología TT. Si crees que es imposible, compruébalo. Nueva EVAX odor fresh, transpira, evita traspasos y además neutraliza el olor. Pues sí que hemos notado cambio. Ahora se está bien en casa. Desde que instalamos la calefacción de gas natural, no nos mueven ni con grúa, con el frío que hace. Anda que iba a salir yo si no tuviera que sacar al perro. Venga, vamos Coco. 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 Con la calefacción de gas natural, no querrás salir de casa. Llama al 90710720. Gas natural, siempre en buenas manos. Laura, Laura. ¿Quieres ser mi novia? Tú eres un niño. A mí me gusta a tu padre, como a mi madre. Yo te, yo te, yo te, huiste. Malumbre. Clase A, para la vida real. Buen amor. Cada domingo. No podemos quedar con una estunda llorona. Un desafío a los sentimientos. Si superamos esto, superamos cualquier cosa con nuestra pareja. Te lo digo en serio, sí. Este domingo se producirá la primera expulsión. ¿Quién es esa chica? ¿A ti quién te toca? ¿A quién vamos a nominar? ¿A quién? ¿A quién? Esos tíos que querrán. Confianza ciega. El domingo a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. Si eliges un contrato libre de AMENA antes del 28 de febrero, podrás hablar por 3 céntimos de euro al minuto, a cualquier hora del día, con la persona que tú quieras, para toda la vida. Tiene un poder. No podía saberlo. Para predecir el futuro. Escúchame vos. Y para transmitir su don a otros. Anthony Hopkins. Corazones en Atlántida. Prepárate. Vas a necesitar mucha boca para tanto Kit Kat. Nuevo Kit Kat Chunky. El gran mordisco. ¿Bambina? Lo tengo rubio y corto. Y me va a la marcha. Solo con el chat de Movistar puedes pasar a voz. Bambina quiere hablar. Sin dar tu número y sin cambiar de móvil. ¿Te atreves? Seb, Seb. Estamos rodando Daño Colateral. Una historia de terrorismo y venganza ambientada en las selvas colombianas y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Este sábado en Antena 3. Las varices no son solo cuestión de salud. Te sientes tan insegura que hasta escondes las piernas. Luego me hablaron de Baskulite, el tratamiento médico por láser para la eliminación de las varices. Ahora vuelvo a sentirme segura. Elimina tus varices con nuestro tratamiento médico por láser. Llama a Corporación Dormoestética. Nuevas Oreo. Bañadas en el mejor chocolate con leche y el mejor chocolate blanco. Se te hará la boca chocolate. Un día te das cuenta que quien eres no es quien siempre soñaste ser. La película que golpeará tu corazón. Citroën Sara, con sistema que ayuda a la frenada de urgencia y control de estabilidad de ESP. Citroën Sara. Número 1 en ventas. Por mucho que lo intente, para Steven Seagal. Estoy harto. He venido a ver a mi madre. Estoy algo cansado. Me he retirado. El lunes no será un día diferente. Bienvenido a casa. Señalado por la muerte. El lunes a las 10 en Gran Cine. Empezamos con la tabla de estiramiento. Y uno estira. Eso es. Y dos. Todavía más. Genial, chicas. Habéis alargado las pestañas al máximo. Coup de théâtre. La nueva máscara ultralargadora de Bourjois. Paré. Aparentemente no tienen nada en común. Bueno sí, dos cosas. Una salud de hierro y el aceite de oliva. Aceite de oliva. El sabor que nos une.